Bueno, yo sé que muchos, yo me incluyo entre ellos, os chirriarán los dientes por la maceta, por el sustrato, que le quedan muchos trabajos o muchas horas de trabajo por hacer, pero tenía muchas ganas, y estas son mis nuevas adquisiciones, de un crataegus y este espino albar, es una auténtica pasada, fijaos, son dos dedos de tronco, tiene cierta conicidad, digo cierta, solo cierta, y mucho trabajo de formación, es uno, una de mis nuevas adquisiciones para trabajar, y posiblemente este sea uno de los frentes, si conseguimos también rama aquí, a la ramificación le queda mucho trabajo, hay muchas ramas que le salen del mismo sitio, sobre todo en la zona apical, pero tiene bastante donde trabajar, este crataegus es una auténtica pasada, uno de los trabajos es cambiarle el frente. ¡Gracias!